Las calles de Puente Piedra se tiñeron nuevamente de sangre. Esta vez, dos hombres fueron acribillados por presuntos sicarios durante la noche del sábado. Una de las víctimas fue atacada en la primera etapa de la Asociación La Alborada. Luis Gustavo Santander Tello, de 20 años de edad, se encontraba al interior de esta mototaxi cuando desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra él al menos siete veces. Su cuerpo quedó tendido en el suelo mientras su acompañante fue herido y trasladado al hospital de Puente Piedra. Cerca de esta zona, Franklin Aníbal Silvestre Bermúdez falleció al interior de este automóvil de placa F6P287 tras recibir varios impactos de bala. Una mujer que se encontraba con la víctima recibió un impacto de bala en la pierna. Peritos de criminalística y personal del Ministerio Público llegaron a las escenas del crimen para realizar las diligencias de ley. La policía no descarta que ambos casos se traten de asesinatos por encargo.